Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al que hacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¿Qué tal, amigas, amigos que nos sintonizan a través de su programa Ventana Ciudadana? Un gustazo, les saluda René Posada y que nos estemos encontrando en estas plataformas de ARPA a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de la 92.1. Siempre encantadísimo de estar llegando a todas sus plataformas y sus celulares, porque ahora a través de estas plataformas nos comunicamos para que vayamos platicando y conociendo un poco sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios. Algo muy importante para ir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva, más participativa, con menos desigualdades y más transparente, sin duda. Así que, gracias. Este juevesito que estamos aquí amaneciendo, 10 de la mañana, me congratulo, siempre digo esa palabra. Una vez me dijeron que no es correcto decirme congratulo, pero vaya, me siento feliz de tener a dos personas aquí, jóvenes, joven y joven, que tienen mucho trabajo, mucha militancia en diferentes organizaciones y hoy vamos a hablar de una de ellas, uno de los espacios en los que están impulsando muchos temas sobre temas de salud y con especialidad y énfasis en el tema de medicamentos, acceso a medicamentos, el abordaje, siempre con un enfoque de determinación y determinante social de la salud. ¿A quiénes me refiero? Pues Moisés García y son a los redobles Gloria Noemí Cruz. Ambas personas son militantes del derecho por el derecho a la salud y también temas ambientales, porque si lo vemos desde un punto de vista determinante social, pues al final son varias aristas las que se trabajan. Pero bueno, me voy a empezar a callar para que ya escuchemos la voz de Moisés y de Glorita. Así que un gusto, Moisés, gracias por estar aquí. Bien, buen día, un gusto saludarles a esta audiencia también de la red de ARPAS. Y bueno, creo que tenemos la oportunidad, gracias René, de poder platicar un rato sobre este tema que seguramente tiene mucha importancia, pero que de pronto también tenemos como muy poca información sobre medicamentos. Excelente, Glorita. Bueno, Glorita le dice toda la gente, pero también ustedes ahí si le escriben o algo, díganle Glorita. Puede ser así, no hay duda. Así que qué gusto, Glorita, gracias. Buen día, muchas gracias René por invitarnos a este programa para que la población también conozca, verdad, el trabajo de la mesa de medicamentos del Foro Nacional de Salud. Así es que estamos aquí para compartir. Bueno, también mencionar que ellos son parte también de la coordinadora de movimientos populares, están en diferentes espacios, y por eso es que a veces la gente que está en diferentes organizaciones, fundaciones, ONGs, casi siempre coinciden en diferentes programas de opinión y entrevistas, porque andamos en todo, como dicen, ¿no? O sea, a veces de repente, bueno, y vos también estás en esta organización. Sí, es que estoy como en tres, ¿verdad? Entonces, pero siempre son trabajos distintos, aunque en algún momento se intersectan. Y bueno, vamos a hablar de la mesa de medicamentos. Ellos trabajan mucho y han tenido mucha actividad esta semana, sobre todo en el tema de incidencia y contraloría. Así que bueno, para empezar, pregunta número uno de la PAES. No sé quién la quiere contestar porque no sé quién estudió, pero el pueblo quiere saber qué es la mesa de medicamentos. Así que, ¿quién dice? Bueno, la mesa sectorial de medicamentos es un espacio que se crea dentro del Foro Nacional de Salud, allá por el año 2014. El Foro Nacional de Salud, cuando se instaló, tiene como una... definió que su estructura iba a estar conformada por un trabajo territorial que tiene que ver con espacios en donde la gente se reúne en diferentes departamentos del país. Luego tiene otro espacio que es el sectorial, que lo que busca es especializarse en ciertos temas. En este caso, se creó la mesa sectorial de medicamentos para especializarse en el trabajo relacionado al derecho a los medicamentos y el uso racional de medicamentos y todo lo que tiene que ver con la gestión de los medicamentos en la red pública de salud. Entonces, nace la mesa con ese fin. Hay otras mesas que tiene el Foro, en este caso vamos a hablar de esta, y el enfoque ha sido ese, ¿verdad? Nace con ese fin de trabajar por no garantizar, porque quien garantiza es el Estado, ¿verdad? Que se cumple el derecho, pero sí por luchar para que ese derecho se pueda cumplir en el país. Bueno, solo agregar que la mesa, además de trabajar en incidencia por el acceso a los medicamentos, como decía ya Moisés, el trabajo se hace a través de la Contraloría Social. ¿Dónde? Bueno, estamos revisando el tema de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, en las unidades de salud, que es el primer nivel de atención. Entonces, un tema fuerte de la mesa tiene que ver con la Contraloría Social. Desde el momento que se instala la mesa, digamos, ¿tienen alguna forma de trabajo? Supongo yo que la mesa se apoya mucho con el trabajo territorial. Con lideresas y con líderes a niveles de, en el interior del país. ¿En qué zonas están y cómo es esa interacción con las comunidades? Bien, la mesa nace con este fin que decíamos, y tenemos que recordar que en el año 2012 se aprobó la ley de medicamentos, ¿no? En el país, después de un proceso bastante largo de lucha, en que organizaciones de las que nosotros formamos parte, como Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, estuvieron vinculadas en hacer propuestas y en también hacer incidencia para que se aprobara una ley que regulara el precio de los medicamentos. Entonces, la mesa inicialmente tiene mucho que ver en ese tema, ¿verdad? Porque le da seguimiento a la aprobación de la ley, a la implementación, ¿ya? Y hubo mucha coordinación en sus inicios con la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, eso nos permitió hacer como un trabajo bastante fuerte en generar capacidades en los liderazgos. Entonces, sí, hay un trabajo a nivel de territorio en cuanto, primero, a capacitar sobre medicamentos, sobre uso racional, sobre el tema de almacenamiento, ¿verdad? Cómo debería de funcionar eso en la red pública, cómo también la gente en su casa debe de relacionarse con los medicamentos, porque esa es una situación que parece que no... Sobre todo la automedicación, ¿verdad? Contra la automedicación, ¿verdad? El uso racional tiene que ver mucho con eso. Entonces, un primer trabajo ha sido generar capacidades en los liderazgos del territorio con la estructura territorial del Foro Nacional de Salud. Esa es una primera parte. Y luego ha tenido la otra parte, que es la Contraloría y la incidencia que ahí ahorita nos puede ampliar. Entonces, estamos en todos los mismos departamentos que estamos como Foro Nacional de Salud y esa es la naturaleza de todas las mesas sectoriales. O sea, una acción se hace también desde los territorios donde está el Foro Nacional de Salud. Que participa diferente liderazgo y desde ahí se puede ir haciendo incidencia en este tema, ¿verdad? Del acceso a los medicamentos. Dentro de las capacidades instaladas para el liderazgo, ¿verdad? Que como facilitadoras y facilitadores de la organización territorial del foro, hemos trabajado también instrumentos para la Contraloría Social. Que todos estos instrumentos que tienen que ver para, ¿qué? Si hacemos una Contraloría Social, poder evidenciar el desabastecimiento de medicamentos. Entonces, todos estos instrumentos se han creado con el apoyo o con participación de liderazgo. Otra situación importante también es que, bueno, cuando se permitía la participación social, es que estaban también en comisiones de elaboración de presupuesto, ¿verdad? Y le daban seguimiento al presupuesto de medicamentos. Y además, la vigilancia en el almacenamiento de los medicamentos, ¿verdad? Había liderazgo que dentro de la RIS, desde ahí se le delegaba para hacer recorrido en farmacias o donde se almacena el medicamento. Entonces, creo que esa era una labor muy importante porque veían de propia mano a ver cómo estaba, ¿verdad? Y identificar aquellos vacíos para poder mejorar de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el liderazgo comunitario. Yo siempre hago esta pregunta. ¿El cafecito? ¿Qué les parece? La Glorita no se lo está tomando porque creo que no le puse azúcar. Entonces, estoy con esa deuda. Pero está rico el cafecito de Arpas. Va, eso. Está bien. Está bien, rico. Gracias. Aquí me tomo como cuatro tazas de café. Hasta sin azúcar me lo estoy tomando. En la mesa de medicamentos también a veces, bueno, tiene que ver con el proceso de formación, pero también hay un porqué, ¿verdad? O sea, debe de haber una importancia que entienda la gente o que entendamos la gente de la necesidad de estos espacios. Porque a veces la misma gente de las comunidades dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a organizar en tal cosa? Pero ¿cuál es la reflexión que se pudiera hacer a través de ustedes como referentes de la mesa de la necesidad y del impacto que se genera en el trabajo por, en el tema de salud, específicamente medicamentos? Primero que deben de estar vigilantes, ¿verdad? De cómo funciona el sistema de salud. Tenemos un fuerte problema de desabastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas. Entonces yo creo que es importante que el liderazgo comunitario y otra población tal vez no organizada que pueda contarnos si reciben o no medicamentos o que también dentro de sus comunidades si conocen información sobre el uso racional de los medicamentos es necesario compartir esa información. Porque muchas veces las enfermedades, si no hay un buen uso de los medicamentos, termina en resistencia, ¿verdad? Y el medicamento no hace efecto para cualquier enfermedad. Y que tenemos una costumbre de que si alguien está enfermo, hay una vecina, un vecino, un tío o un familiar que siempre le ofrece, mira, a mí me dieron este medicamento. Y entonces puedes tomártelo. Yo tenía lo mismo, pero realmente las enfermedades no son las mismas. Cada una puede ser una bacteria diferente, que para eso necesitamos exámenes, revisión, un examen físico para poder determinar el padecimiento. Entonces creo que para que nos involucremos, nos organicemos, nos informemos sobre el uso racional de medicamentos que es una parte sumamente importante. Moisés, la importancia de trabajar estos temas con la población. Bueno, son varios elementos. Uno es que los medicamentos, así como nos pueden recuperar la salud, también nos pueden causar daños, ¿verdad? Si hacemos un uso inadecuado de ellos. Al final son drogas. Son drogas, exacto. Pero lo otro también es que hay una, como se ha generalizado la idea de que la población es la que hace mal uso del medicamento, pero también hay abuso desde los profesionales. Entonces la mesa también ha trabajado en esos temas, porque de pronto hay algunas personas que dicen que, bueno, ante cualquier situación, un antibiótico, ¿verdad? Un ardor de garganta y entonces ya va buscando un antibiótico. Y este proceso nos ha permitido a nosotros conocer que hay como medicamentos como de varios niveles, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay unos medicamentos que los podemos usar como de primera elección y hay otros que van subiendo porque son más complejos. Los medicamentos llevan otras mezclas, ¿verdad? Que permiten a veces acelerar los procesos, combatir más rápido una situación y lamentablemente muchas personas se han acostumbrado a eso, ¿verdad? A que les den un medicamento que rápido les resuelve y quieren buscarlo de esa manera. Entonces nosotros en la mesa hemos aprendido que no necesariamente es el proceso, ¿verdad? Sino que se tiene que hacer de, digamos, de otra manera más segura, ¿verdad? Porque si no, lo que estamos haciendo es generar resistencia y eso, de pronto te encuentras que ni el sistema público te va a dar medicamento ya para combatir una enfermedad porque has vuelto resistente a eso. O también si la persona hace gasto de bolsillo que compra, tampoco puede tener acceso a esos otros medicamentos porque son mucho más caros. Entonces la importancia de conocer sobre los medicamentos es eso, de que si lo vemos como un derecho, tenemos la posibilidad de exigir que se cumpla ese derecho. Como decía, nos puede recuperar la salud. Entonces quiere decir que una persona al no tener acceso a un medicamento podría agravarse su situación o hasta fallecer o complicarse. Entonces eso no debería de ocurrir en el país. Entonces ahora ya hemos encontrado que, bueno, es histórico, digamos, el desabastecimiento. Ha tenido durante muchos años etapas en las que él, el Ministerio de Salud, durante el año tiene algunos periodos donde no tiene muchos medicamentos. Pero ahora esto se ha agravado. Entonces esos elementos, es importante que los conozcamos y por eso es importante la Contraloría para poderlos denunciar y para que las autoridades tomen acciones correctivas. Pero bueno, ahora tenemos menos acceso a información y eso también es una situación que complica. Porque si no sabemos, si no podemos ingresar a los establecimientos y no podemos preguntarle a la gente sobre cómo están recibiendo o no los medicamentos, pues tenemos muy pocos elementos para poder denunciar el desabastecimiento. Y como ya decíamos, el que no exista es un riesgo también para la población. ¿Qué resultados o qué experiencias se pueden mencionar a través del trabajo que se hace con el tema de Contralorías y en las comunidades que se puedan hablar? ¿Experiencias que se hayan tenido en la consecución de un derecho o que se vaya avanzando, digamos, a nivel local? Yo creo que en primer lugar es que la población conozca que el acceso a los medicamentos es un derecho. Pero que también el uso racional, conocerlo, es un derecho. Porque aquí ese es uno de los temas más delicados. Ya mencionaba Moisés, muchas veces creemos que es de parte de la población. Pero tenemos un sistema que ha acostumbrado que a la población o la persona crea que entre más medicamentos se le da es el mejor doctor. Pero realmente, visto desde la promoción de la salud, igual, hay enfermedades que uno le puede dar una canastada de medicamentos, pero lo regresa a las mismas condiciones. Por eso es que el Foro Nacional de Salud trabajamos desde todas las mesas sectoriales y como foro con ese enfoque de promoción de la salud. Porque yo no voy a trabajar solo para que tengan el acceso a los medicamentos cuando las condiciones y contextos en los que viven las familias le dañan su salud. Un ejemplo sencillo, los parásitos. Si yo le doy medicamentos, pero yo le regreso a una comunidad donde el agua está contaminada, donde hay lleno de moscas porque hay basureros alrededor, entonces yo no estoy arreglando el problema, sino que estoy contaminando el hígado, estoy contaminando los riñones y de ahí pueden venir otras enfermedades. Por eso es que es necesario conocer todo esto desde el enfoque de la promoción de la salud. Incluso tiene que ver, ya cuando mencionas vos el tema de que se enfrenta, la persona va a pasar consulta, digamos que hace este recorrido, pasa consulta por parásitos del niño o la niña, regresa, se cura de alguna manera por los parásitos, se desintoxica y todo, regresa, vuelve a tomar desagüado. Entonces implica también la gestión del tema ambiental. Hay muchos factores ahí. ¿Cómo podríamos analizar eso desde la mesa? ¿Y cómo hacen ustedes con los liderazgos? Porque conocemos de comunidades en este país, creo que no hay salvadoreño o salvadoreña que no conozca de un caso de un río contaminado. Bueno, el foro tiene ese enfoque de abordar diferentes áreas que tienen que ver con o que determinan la salud. Entonces el ambiente es uno, pero también las decisiones políticas que se toman tienen mucho que ver en cómo se administra el sistema de salud y cómo también se destinan los recursos o no. Entonces tiene que ver estos elementos y por eso esa visión que tiene el Foro Nacional de Salud es importante, ¿verdad? Porque nos permite no trabajar los temas de manera aislada, sino que nosotros hemos buscado que se generen condiciones para que más información sobre el medicamento llegue a los liderazgos comunitarios. Pero esta gente también está incorporada en la mesa ambiental, está incorporada en la lucha por los derechos más en general, bueno, en específico hacia mujeres, por ejemplo, o hacia niñez, adolescencia. Y bueno, entonces todo eso hace que los liderazgos tengan... Están diferentes en espacios colectivos. Correcto. Entonces tiene ese abordaje que le permite entender, comprender, ¿verdad? Que no es que va a resolver la situación solo con medicamentos, sino que también tiene que luchar, ¿verdad? Es lo que hablábamos. Yo no sé si lo estábamos hablando ahorita ya al aire o antes de empezar, que casi las mismas caras nos vemos siempre en los espacios, ¿verdad? ¿Quién va a hablar del tema ambiental? ¿Qué organizaciones hay del tema ambiental? Y aparece Moisés, ¿verdad? Y de repente, vaya, próxima semana, ¿qué organización en temas de salud? Y sigue Moisés. Y aparece Moisés, ¿verdad? Otro tema que es de gestión de riesgo y aparece Moisés, ¿verdad? Y de violencia contra la playa y aparece Moisés. Y de todos lados aparece Moisés y la glorita y todos los demás, pero al final así es, ¿verdad? Pues cuando hay un enfoque de determinación social, realmente es lo que se puede hacer, articularnos para trabajar desde todas las determinantes sociales de la salud, que son las que nos definen nuestro estado de salud y nuestro contexto. Entonces, por esa razón es que no podemos hablar solo del acceso a los medicamentos, sino que del acceso al agua, de calidad y cantidad. Tenemos que hablar también una vida libre de violencia porque al final, si una persona se enferma en la familia, ¿quién más cuida al familiar? Somos las mujeres, que el que está preocupado porque va al hospital o va a la unidad de salud. Entonces, también eso está relacionado. Por esa razón es que se crean desde el Foro Nacional de Salud todas estas mesas, ¿verdad? Ya decía Moisés, la Mesa de Gestión Ambiental, la Mesa de Prevención de Violencia, la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva y la Mesa de Medicamentos, porque está relacionada. Y a su vez, el foro está aglutinado en otros espacios colectivos, como la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares. Exacto, y también en la alianza contra la privatización del agua. Es que es como un multiverso, este archivo. Todos los superhéroes en el mismo multiverso. Y en los Avengers, sobre todo Moisés. Pero ahora yo creo que también hay otros, los contextos van, o se van agudizando, porque no es que vayan cambiando, se van agudizando el tema de cambio climático. Yo creo que lo que vos mencionabas, Moisés, tal vez profundizamos también en eso un poco, es el tema de, creo que es lo de la resistencia bacteriana. Creo que a eso te estaba refiriendo un poco, pero también el tema del cambio climático, el tema del modelo de desarrollo y el sistema de vida que tenemos, lejos de ayudarnos, nos va empeorando. ¿Cómo se trabaja desde un espacio en colectivo? Por supuesto esto es como nadar contra corriente, pero algo granítico se hace. ¿Cómo se trabaja en todos estos temas con los liderazgos? ¿Y cómo es esa experiencia de los liderazgos en las comunidades que se van viendo casos y se van presentando sobre todo y hasta en conferencias de prensa y todo? Bueno, hay como varios elementos ahí que están muy relacionados, porque por ejemplo el tema de la alimentación es determinante en este tema, porque si tenemos una alimentación inadecuada, que no es sana, entonces eso tiene que ver con varios elementos. No es solamente si comes o no fruta, o sea, uno puede estar consumiendo frutas o verduras, pero si esas verduras y frutas se están cultivando con altas cantidades de hidrotóxicos, te está generando un daño a la salud. Entonces después vas a querer un medicamento que te resuelva el problema de salud que te generó la comida, no debería de ser así. O el otro tema que estamos viendo ahora es el hecho que la resistencia bacteriana, eso es natural, pero se está acelerando, porque ahora mucho de la alimentación para animales, para el engorde, se están utilizando algunos antibióticos. O sea, los antibióticos que son para uso humano, para resolver algún problema de salud, ahora en animales, en ciertas dosis, están utilizándolos para engordar. Hay gente que dice que los engordan con hormonas, a los pollos, a los cerdos, y eso es carísimo hacerlo de esa manera. Pero es mucho más barato si se hace con antibióticos, porque compran antibióticos en grandes cantidades a precios, digamos, baratos relativamente, ¿verdad? Que les sale mucho más barato que lo que la gente cree que son cuando se trabajan con hormonas. Entonces, así que ahora mucha de la carne de pollo o de cerdo y res también pasa por esos procesos. Entonces, los animales se enferman también y es normal que les den antibióticos para recuperarles de enfermedades. Eso es una cosa que, bueno, pasa, ¿verdad? Pero lo otro que está pasando ahora, y eso es lo grave, es que ya no es solo para curarles una enfermedad, ¿verdad? Sino que se les da también para el engorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese antibiótico que está consumiendo el animal, luego le llega a uno. Cuando uno come esa carne, pues ya te llegan las bacterias que ellos tenían ahí, te llegan resistentes, ¿verdad? Porque nos las trasladan así, ¿verdad? Entonces, uno se puede enfermar, tenés una infección, uno a lo mejor ha manejado bien los antibióticos, pero estás consumiendo una carne que te introduce una bacteria resistente. Entonces, ese es un gran problema, ¿verdad? Se relaciona mucho. Y ahora lo otro es que eso también se excreta, ¿verdad? Y aquí sabemos que las aguas, ya decía vos al inicio, están contaminadas, pero las fuentes de la contaminación son muchas, ¿verdad? Las fábricas, las granjas y todo eso. Entonces, imagínate una granja que expulsa las aguas, digamos, las aguas servidas y también aguas negras, ¿verdad? Con las heces de los animales hacia los ríos, a las quebradas, pues ahí te vienen los antibióticos también, ¿verdad? Entonces, el tema de medicamentos, por eso nosotros lo vemos más allá de si solo tenemos acceso o no a una tableta, a un jarabe, a eso. Una pastilla. Entonces, por eso es interesante este tema y creo que el foro da esa oportunidad para que más gente que no necesariamente ha estudiado sobre esos temas, sobre la medicina y eso, pueda tener acceso a ese conocimiento y ese conocimiento sirve. Y ahorita, también sin duda, de alguna medida, es impactante también ver cómo estos problemas y este sistema en general afecta sobre todo a las mujeres, ¿verdad? En la zona rural. ¿Cuál es el impacto y cuál es la reflexión que deberíamos de hacer a través del trabajo que se hace en los territorios con las organizaciones sociales que trabajan hasta el tema de educación, ¿verdad? Porque hay diferentes organizaciones, trabajan temas de vivienda, trabajan temas de educación, niñez, etcétera. Pero, de alguna manera, todos los fenómenos en los que se trabaja impactan más a las mujeres en países como este. Definitivamente. O sea, aquí si una política falla, quienes más se afectan son las mujeres. Si no hay medicamentos, afectan a las mujeres. Si lo que está explicando Moisés de la alimentación, que es tan importante conocerla, ¿verdad? Que estas empresas utilizan para engordar los pollos los antibióticos. Las niñas se afectan. De hecho, desde que utilizaban hormonas, por ejemplo. Porque ahora vemos niñas de nueve años, es más frecuente que una niña de nueve a diez años desarrolle. Antes era más tardío. Ahora cada vez es más temprano. Y que tiene que ver todo este tipo de medicamentos o de cosas que utilizan para los animales. Entonces, realmente, en todos sus sentidos, las mujeres siempre son las que son más afectadas. Así es que no queda más que dar el mensaje, ¿verdad? Que nos sigamos organizando y que la salud no la podemos ver desde los hospitales de una unidad de salud. Sino que hay que verla en todos sus sentidos, desde la integralidad, ¿verdad? Porque así es como vamos a ir creando salud desde las comunidades. Yo creo que algo necesario y algo que se ha aprendido, creo, con las lideresas y los líderes en las comunidades, es que si ven un basurero no lo pueden ignorar, sino que deben de gestionar que ese basurero se quite de ahí. Y de igual manera, si ven a las personas, si tienen conocimiento que si utilizan un medicamento de manera irracional, conocer que eso no les hace bien para su salud. Y pueden transmitirlo de persona a persona. Yo creo que esa es la única manera, ¿verdad? No tenemos recursos para hacer una publicidad grande del uso racional de medicamentos, sino que tiene que ser de voz a voz. Porque es lo que más podemos hacer a través de una persona y otra. Un trabajo granítico, ¿verdad? Así es. De poco a poco y realmente articular los esfuerzos. Si hay otra organización que trabaja en un tema, las del foro ahí están. Aunque no estén ni sean parte del foro. Pero como les interesa conocer otros temas, precisamente por esa integralidad de concepto en la salud, es que cuando uno les ve la agenda, es increíble. O sea, a pesar de ser un voluntariado, ellas tienen agendado todos los días una actividad para hacer en su comunidad. No, y es lo que volvemos a lo mismo. Es como tercera vez que lo voy a decir porque a mí eso me sorprende. Los liderazgos o referentes de alguna organización, cuando contactas con una organización, en el caso mío, para traerlos aquí, aparece una lideresa o un referente que ya entrevisté, pero hoy hablando de otra organización. Pero sin embargo, te demuestra el abanico de espacios en los que la gente se organiza cuando tiene una necesidad. Claro, y eso, ver la salud integral, les obliga o se sienten comprometidos a estar en todos los temas. Quiero ver, creo que tengo dos minutos, en dos minutos tal vez hablar un poco de todo lo que... No, mentira, ya te imaginas en dos minutos. Un resumen. No se siente el tiempo, pero no, hacer una reflexión de la importancia de que la gente se sume, digamos, a este tipo de espacios y sin duda los impactos positivos que trae de alguna manera en las comunidades, organizarse, tema medicamentos en este caso, para que la gente despertemos un poco a veces de esa... ¿Cómo se pudiera llamar? De esa apatía a veces. Una reflexión para terminar ahí, tipo el minuto de... El minuto de María. No, el minuto de Moisés y el minuto de Gloria. Bueno, pienso que una cosa que es importante es asumir que es un derecho el medicamento, pero que es un derecho que para que lo podamos ejercer de manera adecuada necesitamos información. Y esa es una tarea todavía pendiente en el país y necesitamos avanzar en eso. Así que tenemos que organizarnos, tenemos que hacer contraloría, tenemos que conocer más sobre la temática y nosotros tenemos el compromiso también de seguir trabajando con los liderazgos. Excelente. Totalmente. De acuerdo, copio y pego por el tiempo. Así como cuando pasas a exponer vos de último. Bueno, ya mí todos mis compañeros dijeron todo. Sí, qué problema que ya lo había dicho todos Moisés. Pero sí, invitar a la población, ¿verdad? Que se organice, que participe, que se informe, ¿verdad? Y también demandar la información al Estado. Porque a veces las personas se sienten mal porque no conocen un tema. Pero que eso no les haga sentir mal, sino al contrario, la exigencia para que el Estado garantice esa información. Así es que a seguir trabajando por el derecho a los medicamentos. Perfecto. Nada, gracias. Amigas, amigos que nos sintonizaron en su programa Ventana Ciudadana. Siempre agradecerles la presencia y toda la sintonía que dan a través de las redes de ARPAS en Facebook Live, en YouTube y a través de la 92.1. Bueno, recordarles todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana, estamos siempre en un espacio hablando con referentes, liderazgos y líderes, lideresas de organizaciones sociales que tienen trabajo en el territorio para ir construyendo una sociedad más inclusiva, con menos desigualdades en diferentes áreas. Salud, ambiente, educación. Porque es importante que también entendamos de alguna manera que hay cosas que llegan a nuestras comunidades que a veces son gracias al trabajo territorial que hacen las organizaciones sociales. Entonces, por ahí va la idea de esto. Así que gracias, amigas. Estén pendientes de la sintonía de ARPAS. Hasta la próxima. Gracias por invitarlos. Gracias, hermano. Hoy lo ponemos a su... Ventana Ciudadana. Una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS.